¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Super Toys Collection! ¡Miren! ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Se trata de nuestro querido amigo Hulk En su versión de Kanchi Bob ¡Wow! Este es de la versión de Marvel Avengers Infinity War Con su pantaloncillo de color negro ¡Comencemos! Ajá, acá tenemos a un Hulk Uno super radioactivo por el color Miren, es un verde prácticamente limón Tiene su camiseta con su nombre de color blanco Y unos pantaloncillos morados Este es un Super Hero Adventure Uno de mis favoritos en cuanto a muñecos Vamos a colocar a este amigo por este lado Y sigamos descubriendo qué más tenemos por aquí Ok ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Y a este qué bicho le picó? ¡Oh! ¡Oh! Este era en Hulk O una cabeza de Hulk Era un poco... No tan agraciada Muy bien Veamos Ajá Aquí está La encontré Esta cabeza es muy especial Esto Me gusta Vamos a darle Unas vueltas A la cabeza de Hulk Y ahora Miren lo que se viene ¡Guau! ¡Vaya! Miren qué geniales esas luces Ese Hulk es lo máximo Es un Hulk Que da vueltas Y tiene luces Psicodélicas O quizás discotequeras ¡Guau! ¡Qué genial! Y no se cansa de dar vueltas Por lo visto Ok Ya te cansaste Nuestra cabeza Hulk Quedó exhausta Vamos a colocarla por este lado Como que descansa un poco Y sigamos viendo ¿Qué más nos tiene? ¿Este canchipop? ¡Oh, vaya! ¡Miren! Me parece Que es el cuerpo De un ser De color rojo ¿Quién podrá ser? O quizás es un pollo De color rojo ¿No lo creen? Muy bien Ahí lo vamos a dejar Por aquí Y sigamos descubriendo ¿Qué más nos tiene? Nuestro canchipop ¡Ajá! Aquí tenemos un canhead Parece que suena un poquito Veamos ¿Qué es lo que tiene dentro? ¡Oh! ¡Guau! ¡Es otro Mini Me The Hulk! ¡Uy! Con los ojos Prácticamente Fosforescentes O de color verde neón Este es un Squeezy ¿Escuchan? Parece que tuviera agua dentro Creo que este es del truco ¡Uy! Este es el cabello El cerebro Los ojos ¡Guau! Cada parte de su cuerpo Se puede Inflar Y este personaje ¡Uy! O este Squeezy Es Bien sabedito Me gusta mucho Vamos a colocarlo A este amigo Por aquí A este lado Y el canhead Creo que también Muy bien O así Muy bien Continuamos Veamos ¿Qué más nos tiene? Este canchipop De Hulk Pues Hulk ¿Qué más? Hulk En versión Lego Miren Este es cuando está grandote Mmm Tiene sus pantaloncillos Color morado Y parece que está Muy furioso Muy molesto Listo Listo para hacer el smash ¡Guau! Muy bien Vamos a colocar Este amigo Por este lado Y sigamos viendo ¿Qué más nos tienes? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué feo olor! Es el de una pezuña ¡Jijiji! De color rojo Es su pie rojo Vamos a colocarlo Por aquí ¡Oh! ¡Ok! Encontré a nuestro Hulk En otra versión Un poquito más grande Que el Adventure Miren Que genial También tiene los pantaloncillos De colores Morados O azules Oscuros Y apenas Y apenas se le ve sus ojos Pues su cara Es muy pequeña Pero miren Esos músculos Mmm Y esos pies Tiene tantos músculos Que se ven sus venas ¡Uy! Increíble Muy bien A ti te dejaremos Por este lado ¡Oh! Aquí Y ahora continuemos Con el Canchipop Veamos ¿Qué más nos tiene? ¡Oh! Vaya Este De color rojo Este es un puño Y un brazo Parece que pertenece Este amigo Vamos a colocarle Lo que le corresponde Muy bien Le tienes un brazo amigo Uno completo al fin ¿Qué más? Ok Y este le pareció Un mal olor Ahora tienen dos malos olores Son dos pezollas O dos pies Muy bien Colocaremos eso por ahí Y ¡Uh! ¡Miren! ¡Excelente! Es la cabeza De Hulk Rojo Un enemigo De nuestro Hulk Verde ¡Mmm! ¡Qué genial Se le ve! Ya va tomando forma Muchachos Sigamos viendo ¡Uh! Ok Encontré un brazo Con un lanzado Proyectibles ¡Mmm! Seguimos buscando ¡Ey! ¡Encontré dos cosas! Aquí ya está nuevamente El Hulk rojo ¡Miren! Esta vez En las figuras De Nano Metallics ¡Qué genial! Está con su pantalón Negro Esto es más duro Que uno de roca quizás Vamos a colocar Para este amigo Por este lado Y miren Aquí más encontré Es una versión Muy graciosa De Hulk Es un Mighty Micros De Lego O mi amigo Hulk Muy sonriente ¡Mmm! Muy bien A ti te dejaremos Por este lado Yo creo que aquí Estarás mejor Y ahora sigamos Buscando ¿Qué más nos tiene? Es ¡Oh! El Gunchy Pop Aquí está el cuerpo Al que pertenece Estos bracitos Este es un Super Hero Adventure De la versión De brazos removibles E intercambiables Con personajes Claro Y tiene un lanzaproyectiles Y este amigo Tiene un batalloncillo De color azul ¡Qué bueno! Hay que variar ¿No Hulk? Vamos a dejarlo Por aquí Veamos ¿Qué más nos tiene? ¡Ajá! Es un Super Puño Smash Este es El proyectil Que tiene Hulk Veamos Cómo funciona ¿Con quién Lo probaremos? ¿Con otro Hulk? ¿Por qué no? Creo que este es el botón Y veamos Qué tan duro Es el Smash ¡Oh! Sí que le dio fuerte ¡Uy! Qué abusivo Eres Hulk Un Hulk No, no, no Vamos a dejarlo Por aquí Y es que está Bien pesado No se caigan Amigos Ustedes son fuertes Veamos Veamos ¿Qué más encuentro? ¡Ajá! Es un Funko De mi amigo Hulk En versión Bubblehead Miren Qué genial Estos detalles Tremendos piezotas Que tienes amigo Y qué hermosos ojos Muy bien Vamos a dejar A este personaje Aquí Mientras sigamos Buscando Lo que encontremos Aquí ¡Oh! Miren, miren, miren Es el tipo Que no lo veo Este es el carrito De mi amigo Hulk Versión Mighty Micross Miren Qué genial Tiene sus proyectiles De puños De Hulk Excelente Tiene los colores Del mismo Hasta el morado De sus pantaloncillos Muy bien amigo Creo que llegó Tu transporte Vamos a colocar Este amigo Por este lado Y sigamos viendo Qué más nos tiene El canchipop De Hulk Vaya Miren Esta camioneta Uh, mejor dicho Este todoterreno Es inmenso Y es de Hulk Este es de La línea De Hot Wheels Vaya De hecho Vamos a colocar Este amigo Por este lado Y sigamos Descubriendo juntos Qué nos traes Aquí está el otro brazo Muy bien Poco a poco Vamos encontrando Las piezas Que te faltan Oh, el rojo O qué te parece Si te dejamos así Así te verías Más chiquito Mentira 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 Sigamos buscando A ver A ver Qué más Encuentra aquí Ok Encontré Una de sus piernas Vamos a colocarla Y agregarle La parte baja De la pierna Que es el pie Ya estás Casi listo Solo te falta Una pieza más Vamos a encontrarla Tranquilo Paciencia Muy bien Me encontré Era la pieza Que faltaba Ajá Oh, al revés Así Pero ahora sí El hall rojo Estará listo Para poder pelear Contra hall verde Miren Tiene una Una cara Un poco De malo Y parece Que se han lavado Muy bien Los dientes Pues los dientes Muy blancos Felicitaciones Wow Muy bien Chicos Ya tenemos A todos Nuestros personajes Fuera del Canchy Pop Y miren Que son varios Por lo visto Aquí tenemos A Capitana Marvel Con el cabello Suelto Esa película Estuvo más que genial Y en esta ocasión Me acompaña Wow Nuestra Capitana Marvel Pero de la versión De Funko Pop Este de aquí Es Uno de los modelos Exclusivos Vamos a sacar A nuestra amiga De su caja Ok Si querés saqué Eso de aquí Aquí está Capitana Acá tiene una base Vamos a colocarla En ella Ahora sí Podemos apreciar El traje Tal cual Se ve en la película Claro que este personaje Es mucho más cabeza Y es un tipo Bubblehead Esta Capitana Marvel Parece que con solo pensarlo Contrae su cabello Y automáticamente Se vuelve así Y tiene como Un casco protector Con el que puede respirar En otros En otros planetas Este personaje Tiene el nombre De Carol Danvers Ella es Un piloto De la fuerza aérea De los Estados Unidos Que En un futuro Se vuelve Nuestra Héroe Muy bien Muchachos Acompáñenme A abrir Este canchipop Muy bien ¿Qué sorpresas Nos tendrá Nuestra amiga? Veamos Ok Miren lo que tenemos Por aquí Es un paquete Sorpresa De Spider-Man Esto es de Marvel ¿Qué personaje Nos habrá tocado Esta vez? Ok Esta es una tablita En la que vemos Los personajes Que tiene Y Por aquí Oh Vaya Miren Es Miguel O'Hara Es del mundo 2021 Es un Spider-Man Del futuro Miren Los detalles De los colores Azules Y rojos Vamos a colocar Este amigo Por este lado Y sigamos Viendo Qué más Tenemos Pero Esto se atoró Ok Miren Este es Una especie De Avión Personal Es una especie De jet Y bueno Es uno Similar A los que salen En esta película Ahora sí Podemos apreciarlo Miren Qué bonito Este tipo De aviones Son los que maneja Carol Danvers En su época De piloto Wow Se imaginan Viajar por los aires Bueno Yo sí Os hago Que tengan miedo Muy bien Vamos a dejarla Por aquí También Para recordar En qué Trabaja Carol Danvers Y sigamos Viendo Qué más Encontramos Por aquí Ok Aquí está Uno De nuestros Queridos Mister Portato Heads Lo siento Capitana Vamos a Sacarlo De su caja Acá Tengo Una Super Tijera Miren Es Antman En versión Mister Portato Heads Versión Pequeña Como todos Nuestros Amigos Patatas O Cara De papas Podemos Desarmar Cada uno De sus Accesorios E intercambiarlos Con otros Personajes Si uno Quiere Muy bien Antman Te voy a dejar Al lado No Por aquí Porque no Y ahora Veamos Qué más Nos tiene Este Canchipop Escucho Varias Cosas Ok Oh Miren Es nuestro querido Nick Fury Claro Que aquí Si usa Su parche En la película Por lo visto No lo usa Pues Era más joven Y tenía Sus dos ojos Bien puestos Hey Este Es el compañero De Carol Danvers Dentro de la película Más no les puedo decir Porque no se la pueden perder Muy bien Lo dejaremos aquí Al lado de Capitana Marvel Y sigamos viendo Qué más nos sale Por aquí Oh Ok Aquí tenemos Otro Capitán Entre Capitanes Él es Capitán América Él es uno De los Avengers Miren Miren Este es de la versión Superhero Adventures Igual que Nuestro Nick Fury Parece que Se van a encontrar ¿No lo creen? Ay ¿Qué cosa sucederá? Muy bien Sigamos viendo ¿Qué más encontramos Por aquí Es otra mujer Ella también es una Avenger Ella es Black Widow También en versión De Superhero Adventure Al igual que Los anteriores compañeros Y parece que Este personaje También Se va a encontrar Con Capitana Marvel O quizás no Habrá que ver Habrá que ver Ahora veamos Qué más se encuentra Por aquí Ok Tengo una pequeña sorpresa Que suena bastante Es nuestro amigo Hulk Miren Hulk en versión Squizzy Muy pequeña por cierto O unos ojos Verdes Muy llamativos Cada parte del cuerpo Se puede convertir En Squizzy A ver los puños Esto sí parece que no Muy bien Muy bien Ahí lo dejaremos Por aquí Con Ant-Man Y sigamos viendo ¿Qué más tenemos Por aquí? Ah Encontré algo Ok Miren Es Capitana Marvel En versión Lego Y aquí también Podemos apreciarla Con esta Transformación Con el cabello Hacia arriba Fuera de la máscara O casco Aquí es cuando Está volando O necesita Tener La máscara Así Para poder respirar Vamos a dejarla Al lado De Su avión Vamos a colocar Este funko Por aquí Muy bien Lo tenemos Por aquí Ok Y este intruso O viéndolo Bien Intrusa Miren Esta gatita Una similar Aparece en la película Y su nombre Era Ghost Si no me equivoco A ver Vamos a comprobar Goose O Goose Goose a cat Bueno Aparece una similar Esta me hará Recordarla ¿Qué más tengo Por aquí? Oh Ok Encontré otra versión De Mickey O Fury Porque lo conocen Como Fury En Lego Vamos a colocarlo Yo creo que Por aquí Lado de Capitana Y ahora sí Ajá Aquí encontramos A nuestra Capitana Marvel En versión Legend Aquí la podemos ver Sin su máscara O casco Como les decía Esta versión me encanta En los Legends Aunque esta es de Los cómics Si no me equivoco Pero también tiene Un aparecido A la actriz Que salió en la película Aquí está usando Un poco de su poder En uno de los puños Y está en una pose De pelea Como todo Legend Pueden articular Muy bien Cada parte De su cuerpo Genial Muy bien Vamos a dejarla Por aquí A Capitana Y ahora veamos Qué más nos tiene Este ¡Op! ¡Canchipop! Miren ¡Ah! Ok Lo estaba olvidando Miren Los Legends También tienen Piezas intercambiables Como manos Accesorios E incluso Podemos cambiar Las cabezas Vamos a colocarle El de acá Perfecto ¡Wow! La verdad que me gusta Más este modelo En Capitana Marvel Por eso también Busqué este de aquí En los Funko ¡Wow! ¡Wow! Se ve genial Y en la película No hay Nada mejor Que ver la película Muy bien Vamos a dejarla A Capitana Por aquí Y a Ficarazo también ¡Ja ja 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 ja! Muy bien Chicos Espero les haya gustado Ver a la Capitana Marvel Con este Canchipop Y con sus amigos Los Avengers Y claro Está por aquí Esta gatita bonita Hoy hemos conocido Un poquito más De Carol Danvers Si llegaron Los spoilers Creo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Ella es Black Widow ¡Ay! Miren sus ojos Esta vez Está con el cabello Rubio Pues Está Tal Y como sale En el En la película De Avengers De Infinity War Veamos Que nos tiene Este Canchipop Debe estar lleno de sorpresas Y o de personajes En esta ocasión Me acompañan La misma Natasha Romanoff Esta viuda negra Está con el traje Que usó En Infinity War Un traje negro Y verde Un traje camuflado Tipo militar Y con un cabello Rubio Plata Ella es un Titan Hero Así es que Escuchemos Que nos tiene Black Widow En posición Disparando A Quijones Siempre Le doy Al objetivo Así es ella Black Widow En posición Disparando A Quijones Muy bien Dejemos A nuestra querida Natasha Romanoff Por este lado Y también Tenemos A su compañero Uno de sus amores O el último quizás Él es Hulk Este grandote Fortachón Le rompió el corazón A Natasha Pues se desapareció Y apareció con Thor En Thor Ragnarok Veamos Que es lo que nos tiene Que decir Hulk Aplasta Siempre estoy enojado Yo lo sé Muy bien Dejemos Por el otro lado A nuestro querido Hulk Este par de Avengers Nos ayudarán A descubrir Que es lo que nos tiene El Kanchi Pop De Black Widow Muy bien chicos Comencemos Muy bien Y hablando De Hulk Tenemos A Hulk Pero esta vez Con unos pantaloncillos Morados Este es un Superhero Adventure Es un muñeco Un poco articulable Y pequeño Muy simpático ¿Verdad? Muy bien Dejemos A este pequeño Hulk Al lado De su papá El Super Hulk Y sigamos Viendo Que Miren A quien tenemos Por aquí Es la misma Natasha Romanoff Con su primer traje O uno de sus Primeros trajes Y su primer look Con su cabello Rojizo Lo veo esta vez Un poco seria A nuestra amiga Veamos Que gestos Nos tiene Este Mighty Mac Muy bien Creo que Esto nos dijo todo Ella está molesta Oh Parece que Me equivoqué Bueno Dejemos A la viuda negra Al lado De la viuda negra Por este Otro lado Y sigamos Viendo Que más Encontramos Por aquí Muy bien Ajá Es una araña Y pues es La viuda negra También Así es como Se llama Este tipo De arañas Le da Un poquito De miedo Qué miedo Vamos a dejarlo Por aquí No creo que Natasha Tenga miedo Muy bien Continuemos Ok Miren Quien apareció Por aquí Natasha Romanoff Hizo su primera Aparición En los Avengers Pero en la película De Iron Man O de Tony Stark Pues ella Ya conocía Su identidad Dejemos A nuestro querido Tony Stark Al lado De Hulk ¿Qué les parece? Ahora Continuemos Muy bien Aquí apareció Todo un líder Él es Nick Fury Mirenlo Él es el líder De Shield De los agentes De Shield Quiere decir que Es el jefe De Natasha Ok Yo creo que A Nick Fury Lo podemos Dejar Ok Por aquí Al lado De los varones ¿Qué les parece? Y ahora Continuemos Ay ¿Qué es eso? Oh Jejeje Es un Squeezie Es Esta vez De Hulk Es todo Un personaje Y por lo visto Tiene mucho Que ver En la vida De Natasha No le rompas El corazón A mi amiga Hulk No huyas Jejeje Vamos a dejar Ese Squeezie Por ahí Y continuemos Con más personajes Ok Miren Aquí tenemos A Hawkeye Él es Gran amigo Y es Compañero De Natasha Romanoff Él esta vez Está con un traje De colores Grises Marrones Y morados Miren Que bonito Es su gran amigo Y compañero De Arduas Batallas Vamos a dejarlo Por aquí Y ahora Sigamos viendo Que nos trae Este Canchy Pop Ok Aquí tenemos Nuevamente A Black Widow Este es Con su segundo Traje Si no me equivoco Por el cabello En la segunda Película Que salió Salió Pelirroja Pero Lacia Lo deben recordar Verdad Muy bien Esta vez La tenemos En Marvel Legends Muy bien Dejemos Por este otro lado A Natasha Vamos a tratar De pararla Así Creo que está bien Muy bien Continuemos Con nuestras Sorpresas Quiero saber Que más nos tiene Este Canchy Pop Ok Miren Es un auto De carreras Es un Hot Wheels Y es Justamente De ella De Black Widow Aquí tiene Su logo Wow Que genial Muy bien Hay que probarlo Muy bien Este auto Lo colocaremos Por este lado Y ahora Sigamos viendo Que nos tiene Es la Widow Por lo visto Se quiere caer Muy bien Veamos Que más hay Ok Acabamos de encontrar Un Canhead Que es de nuestro amigo Hawkeye Este es de la versión De Play Doh Marvel Y por lo visto Tiene algo dentro Veamos Que cosa es Es un pequeño Hawkeye De Lego Y completamente Armado Miren Está con su barco Y flecha Excelente Vamos a colocarlo También Por Donde Creo que con ellos Con ellos Estaremos bien Vamos a colocarlo Aquí Para no perderlo De vista Muy bien Y ahora Sigamos Ok Acá hay otro Lego más Es de la misma Black Widow Y miren Que genial Tiene su moto Su moto negra Y aquí dice De la A de Avengers Wow Esa es pura Tecnología Es la más avanzada Nuestra querida Black Widow Se cayó La dejaremos Por este lado Y ahora Sigamos viendo Que más nos tiene Su Canchipop Muy bien Ahora tenemos Un Canchipop De la misma Viuda negra Los son de Play-Doh Tendremos algo O quizás no Ok Si Miren A quien teníamos Encerrada Abla Widow Versión Super Hero Adventure Miren que bonita Luz de más joven Y con el cabello largo Y su traje También es muy bonito Con colores Grises Negros Y dorados Muy bien Ahí ya la podemos Dejar Por este otro lado Creo yo Muy bien Y ahora Continuemos Descubramos Juntos Que más nos tiene Este Canchipop Oh Ok Este es Hulk Pero parece Que le faltan Los brazos Vamos a dejarlo Por aquí Sigamos buscando ¿Qué es esto? Miren Parece que encontramos Los brazos De la Widow Vamos a colocarlos Por este otro lado A ver Ok Este es un cabello Pelirrojo O quizás Una peluca Vamos a colocarlo Por aquí Y ahora Veamos Que más Nos tiene Miren Son los pies De Black Widow Vamos a colocarlos Por aquí Continuemos Ahora Ok Miren Es una Mr. Potato Head O una Mrs. Potato Head ¿Verdad? Y si le reconozco Esto Bueno Estos Son Los en la cara O el rostro De Black Widow ¿Qué tal Si lo armamos? Ok Creo que Está así Ahora Sí Me falta Su cabello Ya tenemos Lista A Black Widow Batata Miren Qué bonita Luce Ahí Ya la dejaremos Por este lado Al lado De estos Hulk Y ahora Continuemos ¿Qué más Encontramos Por aquí? Ok Encontré Un brazo Y parece Ser Que es De Este Lego Hay que Colocarlo Muy bien Ahora Solo Le falta Un brazo Oh Y Ya Encontré Nuevamente Otro Auto Miren Este es El de Hawkeye De su Compañero Miren Qué bonito Es Se parece Mucho Al de Ella Pero Este es Negro Con Guinda Vamos a Colocarlo Por este Otro Lado Y ahora Sigamos Ok Por aquí Encontramos Otro Avenger El es Sam O Falcon En versión De Lego Miren Qué Genial Está Con Unos Lentes Especiales Que Usan Una Super Tecnología Y Que Les Permite Le Permite Volar Tranquilo Tienen Unas Alas Que Se Despliegan Increíblemente Muy Bien Dejemos A Falcon Creo Que Por aquí Por aquí Y ahora Continuemos Qué Más Nos Tiene Ok Wow Encontré Otro Auto De Carreras Este También Es De Black Widow Qué Genial Pero Es Una Versión Diferente Ambos Son Hot Wheels Miren Increíble Los Dos Ese Tiene El Motor Afuera Este Parece Ser Más Moderno O Más De Gala Vamos A Dejarlo Por aquí Pero Antes Quiero Probarlo Creo Que Eso Fue Muy Lejos No De Choques Muy Bien Lo Dejaremos Por aquí Y ahora Sigamos Viendo Que Nos Tiene Este Canchipop Muy bien Parece Que Bote A sus Compañeros Miren Ese Hulk Se Quedó Preocupado Porque Se Cayó Black Widow Pobrecita Vamos a Levantar A Estos Amigos Y Y Coloquemos Este Otro Brazo A Nuestro Hulk T Levo Muy bien Ya Está Listo Y Dejémoslo Por aquí Ven Ay T T T T T T T T ¡Gracias!